Buenas tardes, mi nombre es Gabriela González y vengo a ver. Déjeme pasarte una entrevista. Ya le dije, señorita, que solo en esta empresa pueden entrar mujeres que tengan hijos. ¿Mujeres con hijos? Denme la oportunidad. Tú necesitas una mamá y yo necesito un hijo. Solo para que me den este trabajo. Total, te voy a devolver. Además, nadie se dará cuenta. Y por lo que veo, te han dejado abandonado. ¡Es mi momento! Así que necesito los certificados de sus hijos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Vengo por la entrevista de trabajo. Estoy con mi bebé porque no me lo recibieron en la guardería. No se preocupe. Pase, por favor, bienvenida. Claro que sí. Gracias. Bienvenida. ¿Ves, señorita? Este es el modelo de aspirante que estamos buscando para el trabajo de esta empresa. ¡Hola, mi corazón! ¿Dante? Mi esposa ya viene. ¿Qué tal, Jorjito? ¿Cómo te va? ¿Cómo me le va mi hermano? Voy a ver a mi esposa. ¿Su esposo? Sí. ¿Se no ha llegado por aquí? ¿Cómo que no ha llegado? ¿Y entonces mi bebé quién se lo llevó? ¿Su bebé? Sí, mi bebé. Lo dejé en el carro. Mi esposa me dijo que iba a venir a verlo enseguida. Señora, yo no me di cuenta que un bebé estaba en su carro. No puede ser. No puede ser, Jorge. Si mi esposa no se lo llevó, ¿entonces quién fue? Me va a matar. Me va a buscar mi esposa. Jorge, ayúdame. Ayúdame a buscarlo, mi bebé. Ayúdame a buscarlo. Buenas tardes. Bienvenida a la productora Barujo. Le comento que la postulación es para un comercial acerca de la maternidad en el nuevo milenio. Ay, con razón. Estaba buscando la maternidad. ¿Dijo algo? Ay, sí. Que me encantaría poder trabajar con ustedes y que me den la oportunidad. Mire, aquí está mi hijito. Ah, sí, ya lo vi. Por cierto, es muy lindo. Sí. Solo que está un poquito inquieto. Pero de seguro tiene hambre. Sí, es que es su hora de comida.